Siempre digo eso a mi familia, que a mí me gustó mucho cuando llegué aquí al Santos. La verdad, mi papá llegó primero. Fue mi papá que dijo, puede venir, que aquí tiene las mejores instalaciones posibles para trabajar y todo eso. Cuando llegué, impresionante, como que está al mismo nivel de varios clubes de Europa. Y te digo que varios equipos duran desde Brasil y hasta el mismo Europa no tienen estas instalaciones y las condiciones de trabajo que tenemos aquí. Bueno, yo pongo entre los mejores del mundo porque tenemos todo lo que necesitamos para trabajar. Aparte, está cómodo el vestidor. Pasa acceso desde el sótano hasta la terapia. Dentro del vestidor tiene todo como timas de caliente, de hielo. Creo que los accesos para los jugadores así, la movilidad, la facilidad que tenemos está muy bueno. A veces como que yo jugué en otros equipos que tenían así buenas condiciones. Pero es que imagina, jugué una vez, tenía un vestidor aquí, la terapia al medio y la alberca aquí. Entonces, tú tienes que pasar por dentro de la terapia para ir a la alberca. Y cuando regresaba, venía y dejaba la terapia toda mojada. ¿Sabes? Como que tenía buenas instalaciones, pero no se veía como que práctico así, ¿no? La practicidad creo que no estaba perfecta. Y el sótano tiene todo hecho sobre medidas. Como que parece que alguien que ya jugaba y sentía, ya estaba preparado de estar dentro del vestidor. Y cuando llegué con todo eso, pues a mí me gustó mucho. Primero me gustó porque me hicieron conocer todo, ¿sabes? Y me sentí en casa. Desde el primer día que llegué, me sentí en casa. El trato con mi familia, eso me agarró mucho. Mi papá llegó aquí, tuve una semana impresionante. O sea, salió de aquí como que muy alegre, muy contento, todo. Desde cuando salí del aeropuerto ya me dijo que ya estaba diferente, ¿sabes? Como que el público le cuidó muy bien. Y eso como que para mí ya me agarró. Sí, y aparte, una de las cosas que no saben mucho la gente, los aficionados, y también las personas que aparecen son las personas que están por detrás de las cámaras. Creo que los utileros, los que trabajan, los masajistas, las personas que cuidan también nuestras familias, se preocupan en el palco de la familia, con todo eso. Si a veces mi hija está enferma y yo estoy en la concentración, los doctores se ocupan de eso. Tiene Lauren que hace todo eso. Ese trabajo con la familia, esa preocupación con la familia. La hoja que me entregaron el primer día que llegué aquí, con todos los restaurantes de la ciudad, peluquería, escuelas, hospitales, farmacias, todo lo que hay de lo mejor, ¿sabes? Con números. Eso es impresionante. Ese trato. Como que yo llevo a trabajar y no más no me preocupo con nada. Si mi hija está enferma, hablo con el doctor, y unos cinco minutos le voy a mi casa y ya puedo solucionar todo. Sí, creo que es lo bueno de la ciudad, ¿sabes? Cuando tiene partido, todos, todos sí. Quiere estar, tiene ganas de venir a ver el partido. Y hace muy bien para la ciudad también. Creo que la gente viene aquí y vive un nostalgia con esa calidad, con esta estructura, como que creo que crece también el nivel de la ciudad.